Tú dices que a las mujeres lindas hay que pagarles todo Explícame esa parte de que tu mamá es una mantenida Hoy en día la mentalidad del feminismo moderno es que es tan como go 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 hay que ser independiente Santiago Matías entrevistó a una influencer, tiktoker, rubia, linda con los ojos de color Lo importante es que a Santiago Matías le llamó la atención de que ella en su plataforma estaba diciendo cosas muy controversiales Cosas como a las mujeres lindas hay que pagarle todo, yo quiero ser una mujer trofeo No hay nada de malo que una mujer quiera buscarse un hombre para que sola la mantenga Sé que esto puede sonar mal, sé que suena irracional, suena una locura Pero tenemos que ver lo que ella dice, tenemos que ver el panorama completo Tenemos que dejar que ella se defiende y que se justifique de lo que dijo en su plataforma Por eso Santiago Matías le preguntó sobre esto, así que vamos a ver lo que ella dice, check it out Iniciando, hay 1700, manden gente para acá, iniciando, un ejemplo Tú dices que a las mujeres lindas hay que pagarles todo Ok, mira, realmente eso yo lo exagero un poco porque yo tengo una relación y yo participo también en la relación Pero yo realmente no encuentro nada de malo con que las mujeres lindas quieran que les paguen todo Si eso es lo que ellas quieren Mi mamá por ejemplo es una mantenida, ella es feliz con su vida Y yo no veo nada de malo porque hoy en día la mentalidad del feminismo moderno Es que es tan como go, 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 hay que ser independiente O sea, y hay mujeres que quieren tener su familia, cuidar a sus hijos y ser mantenidas Y yo encuentro que eso tampoco tiene nada de malo, ¿entiendes? Explícame esa parte de que tu mamá es una mantenida Explícame esa parte Así mismo, ella es ama de casa, cuida a sus hijos, cuida a su casa Mientras que mi papá provee y trabaja Ya vieron lo que dijo ella, yo honestamente creo que el hombre mientras más esté ganando en su empresa O en su trabajo, en sus inversiones o en lo que sea que haga Mientras el hombre más esté ganando, menos le preocupo cuando esté ganando su mujer Si me estoy metiendo dos millones en el bolsillo al mes Ser honesto, no voy a dejar que mi novia trabaje en un banco Gastando todo su tiempo durante toda su vida por 50 mil pesos en un trabajo que odia La pondría a hacer otra cosa, que se ponga a cantar, que aprenda a tocar piano Que aprenda a francés, le doy cinco hijos para que se ponga a criarlo La llevo a París, a Inglaterra, le traigo a Bad Bunny para que le cante su cumpleaños Bla bla, cosas así Pero, a la persona le molesta que una mujer linda tenga tanto privilegio Porque esa mujer linda nunca hizo absolutamente nada para merecer todo eso Pero, la realidad es que la belleza es un motivo ¿Por qué crees que la mujer se pone su chapota? ¿Por qué tú crees que la industria de la belleza, moda y maquillaje es una de las industrias más grandes del mundo? Una mami chula puede vivir solo de su belleza Eso es cierto, eso es una realidad Una mujer bella es como un hombre rico Pero, la inteligencia y la sabiduría para tomar la decisión correcta en el momento correcto son sumamente importantes Además de la belleza Tomemos como ejemplo las mujeres del medio que son sumamente bellas Muchas mujeres del medio sumamente atractivas, sumamente bellas Pero no perduran Las mujeres que perduran en el medio, las mujeres que perduran en este mundo Son las mujeres inteligentes, talentosas y disciplinadas Miremos a Honey Estrella Honey Estrella no solamente es bella, tiene personalidad, tiene conocimiento, es inteligente, es cariñosa Honey Estrella es una mujer completa, es interesante Es como un hombre rico, un hombre rico si solamente tiene dinero que ofrecer Entonces es un hombre miserable La belleza es un arma social al igual que la inteligencia, al igual que la astucia Pero no llegarás muy lejos solo con belleza Dale like y suscríbete al canal porque voy a subir más videos así Todos los lunes, todos los martes, todos los viernes, todos los días de la semana Todos los días voy a subir un video nuevo Así que dale like, suscríbete al canal, deja tu comentario porque leo todos los comentarios Y nos vemos en el siguiente video Check it out